¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Cantarte las mañanitas Acostadita en tu cama